Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana, vamos a recordar nuestros puntos de conexión para que interactuemos a través de las redes sociales. Arroba Café en la Mañana con 12 por Twitter, Café en la Mañana con una sola E por Instagram, en Macaro Aburto por todas mis redes sociales, Michelle Caballero por Twitter, el Caballero TV por Instagram, estamos en TikTok como Café.En la Mañana. Y ahora empezamos a transmitir en vivo a través de nuestro canal o de nuestra red en Instagram, arroba Café en la Mañana. Así que si usted va por la radio y nos quiere ver, conéctase allí en vivo a esta hora. Exactamente, se lo ponemos más fácil. Mira, tenemos como invitado al diputado Roberto Mesutti, amigo de la Casa, vicepresidente de la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional, integrante de Somos Venezuela. Así es. Bueno, primero, gracias por la invitación y en segundo lugar, te pido disculpas, mi querida. Ya va, en segundo lugar, yo me iba a parar porque el señor dijo que quería entrevistarse nada más con el señor Michelle Caballero, no conmigo. Emma Carolina Aburto, gracias por la invitación. No te mencioné en el video que hicimos en vivo antes de entrar al estudio porque confieso que no sabía que te iba a encontrar tan hermosa como siempre. Dios mío, señor. Dicho esto, es más sorpresa. Señor diputado, yo siempre estoy, por favor. Muy buenos días a toda Venezuela a través de Venezolana de Televisión, el canal de todas y todos los venezolanos. Una vez más, muchas gracias. ¿Qué está haciendo Somos Venezuela? ¿Se adelanta un proceso importante en el PSU, renovación de estructuras, reimpulso, reorganización? ¿Cómo se prepara Somos de cara a lo que será? Bueno, y acomodándose pensando en el 2024. Bueno, fíjense, acabamos recientemente en esta semana una rueda de prensa a través de nuestra secretaria general, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la diputada Vanessa Montero, donde dimos un parte a todos los medios de comunicación. Vienen estos seis meses que han transcurrido desde este año 2022, han sido de intenso trabajo. Se han renovado varias estructuras en seis estados, por ejemplo, y se han hecho más de 80 actividades en las cuales ha participado de manera directa toda la comunidad. Nosotros venimos durante todo este año desplegado en el territorio nacional. Ha sido un trabajo de hormiguita, pero que se ha visto. Se ha visto en la calle, se ha visto en el cariño, se ha visto en el trato, en la conexión que está con la gente del movimiento Somos Venezuela. Un movimiento que se ha caracterizado por una estructura horizontal, que esto significa donde todas y todos podemos opinar. Y más allá de eso, que recoge el sentir nacional. Cuando digo el sentir nacional, agrupa todos los sectores sin distinción alguna de la sociedad. Es decir, en Somos Venezuela sí realmente cabemos todas y todos. Y de cara, por supuesto, a lo que tú dices, año 2024 nos estamos preparando con todos los hierros. Ahí tenemos a nuestros hermanos mayores del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mañana van a una jornada histórica que es de actualizar todas las estructuras de poder, de base del partido, cosas que nosotros aplaudimos, que creemos firmemente en la democracia participativa, protagónica, y para que eso realmente sea así, tiene que nuestro pueblo poder opinar y poder expresarse. Diputado, ayer el presidente de la República estaba con este tema de la recreación, del esparcimiento en nuestro país a propósito de las vacaciones. Allí, en este tema del esparcimiento y la recreación, se toca el tema de la cultura. Es muy importante y forma parte de todo este plan vacacional. ¿De qué manera la Comisión de Cultura de nuestra Asamblea Nacional forma parte y es partícipe de todas estas actividades que viene desarrollando el gobierno nacional en pro del pueblo venezolano? Recordemos también que en el año 2021 tuvimos, como quien dice, un punto muy, pero muy a nuestro favor desde la Comisión Permanente de Cultura y Recreación con la aprobación de la ley de recreación, una ley que se pone a tono con el tiempo histórico que vive la patria y que se pone a tono también con todo lo que hemos vivido provocado por algunos sectores de la población que insisten en amargarle la vida al venezolano que hoy comienza a sentir un crecimiento económico, que hoy comienza a sentir la posibilidad de poder recrearse con su familia, que hoy comienza a sentir que sí es posible volver a esa Venezuela que estamos construyendo todas y todos, que necesariamente necesita que los hombres y las mujeres que día a día trabajan tengan ese esparcimiento, esos puntos de recreación y con un gobierno responsable, como lo ha demostrado el gobierno que preside, el presidente Nicolás Maduro Moro, tenemos y vemos todas y todos, todo lo que se está haciendo a nivel nacional para que nosotros, los venezolanos y venezolanas, podamos acceder a esa recreación tan necesaria que además es necesario para la salud mental. A ver, diputado, hay un aspecto fundamental y de lo cual usted comenta, y uno del interés de invitarlo acá al programa, era para hablar justamente acerca de este ataque que sectores de extrema derecha reiteran con el tema de la economía. Hay una encuesta que yo hacía referencia, lo colocaba en mi cuenta en la red social Twitter, que interlace, dice que 63% de los venezolanos creen que la situación económica del país está mejorando, ¿no? Y esto, oye, no sé si es extraño, casual, causalidad, va mejorando la cosa y hay una percepción inclusive de mejoría y viene este ataque. Bueno, más allá de lo que podamos decir desde el gobierno nacional, existe por ejemplo un organismo que se llama CEPAL, es la Comisión Económica para Latinoamérica, y dice, según la CEPAL, que no es chavista, que el país con mayor proyección en toda la región en Latinoamérica es Venezuela. Para muestra un botón, en los primeros cuatro meses de este año, el crecimiento económico de más del 17%. No es mentira lo de la percepción económica, pero insiste un grupúsculo, sector del país, en sabotear la economía, porque lo que está ocurriendo en Venezuela no responde a ninguna ley de la economía, ni a la oferta, ni a la demanda. Otros dicen que no, que hay mucha liquidez en la calle, pagaron tal cosa. Aquí lo que está ocurriendo con la economía es una extorsión, es un sabotaje, que nos están diciendo los venezolanos, si ustedes deciden seguir el camino de la democracia participativa protagónica, el camino de la soberanía, ustedes están destinados a seguir siendo saboteados. ¿Y de dónde te sabotean? ¿Cuál es el ataque? Al bolsillo del venezolano, al poder adquisitivo del venezolano, nada más y nada menos de cara a nuestras navidades que comienzan dentro de poco, nada más y nada menos de cara a una recta final que se aproxima en el 2023 para la elección del presidente de la República. Es decir, aquí está cantado un sabotaje por sectores inescrupulosos que insisten en amargarle la vida al venezolano y en sabotear un crecimiento que está cantado y que va a ser indetenible y que no van a poder con eso. Fíjense ustedes, acaban de, se tiraron una devaluación de la moneda por esa página criminal y no conforme con esto vimos en las redes sociales algunos establecimientos recogiéndolo todo. ¿Por qué van a aumentar los precios si ya todos los precios están expresados en dólares? ¿A qué se debe eso? Se debe sencilla y llanamente a que llevan 20 años con un libreto que no han podido cristalizar creyendo que atacando el estómago de los venezolanos y venezolanas van a doblegarnos y así van a acabar con la revolución bolivariana. Está muy lejos de eso. Lo hemos demostrado en reiteradas ocasiones. Hoy yo siento como venezolano, más allá de mi posición política, que el país va para arriba y que el gobierno nacional está más fuerte que nunca porque la gente tiene esa conciencia. Ayer el presidente nos lo decía. El pueblo tiene que ayudar al gobierno nacional. No se la pueden seguir calando. Aquellos comerciantes inescrupulosos tenemos que ponerles un parado. ¿Cómo? Bueno, cada quien verá cómo lo hace. Pero no podemos seguir siendo cómplices de los verdugos que con la excusa que el país está mal, que se subieron esto, que aquello. Entonces todos quieren jugar al caos porque creen que jugando al caos el venezolano y la venezolana de a pie tirará la toalla y no seguirá transitando el camino de la revolución bolivariana. Y no es así. Hemos demostrado que somos tercos. Parecemos todos capricornios. No nos gusta la cosa impuesta por la mala. Nosotros los venezolanos y venezolanas tenemos dónde expresar. Ni decidimos el camino que transitar. Nadie va a aceptar que venga un grupúsculo, repito, de empresarios inescrupulosos a jugar una vez más con el bolsillo de los venezolanos y venezolanas. Ya basta. Yo creo que esto ya es una tarea no solo del gobierno nacional, no solo del presidente Maduro, sino de todas y todos los venezolanos que estamos en la calle. Y que debemos exigir que se respete la tasa del Banco Central de Venezuela. No existe otro indicador. No lo existe. Hoy el gobierno ya iba a emitir una inyección de casi 200 millones de dólares, buscando por supuesto ese equilibrio económico. Pero más allá de todos los esfuerzos económicos que pueda hacer el gobierno nacional, si no es el pueblo contralor quien esté en la calle exigiendo su derecho, será cuesta arriba lograrlo. Yo sí confío que en esta oportunidad no vamos a permitir nosotros los venezolanos y venezolanas que una vez más vengan estos degenerados a tratar de sabotear lo que ha comenzado a crecer en Venezuela. Que no es otra cosa que una Venezuela próspera, con una economía diversificada, donde todas y todos tenemos que participar. Y donde todas y todos tenemos una cuota de responsabilidad en sacar a Venezuela adelante. Y le iba a preguntar precisamente en relación a eso, diputado. Este libreto, ¿ya se vivió? Este libreto de aumentar los precios, de tratar de desestabilizar por el área económica a nuestro país. En aquel momento surgió o tuvo algún efecto. Sin embargo, ahorita la película es otra, se pudiera decir. Ahorita la película es otra. Ya tenemos un pueblo que ya ha vivido eso. Nosotros tocamos piso en su oportunidad por el tema económico, por las sanciones, por el bloqueo, por las medidas coercitivas, por toda esa situación. Ahora el panorama que usted avizora en función a esto, tomando en consideración que van o están o pretenden experimentar este mismo libreto de poner este dólar paralelo por las nubes, de que tenemos ahora algunos comerciantes, no todos, algunos comerciantes que están especulando. ¿Qué ve usted en función a este nuevo panorama que se ve? Tomando en consideración que tenemos otro nuevo, es otra nueva visión, ¿no? Yo lo que opino es que no podemos ser blandengues. Se tiene que acabar la lástima. Y hay que actuar con mano muy dura. Muy dura. Así es el caso, por ejemplo, cuando vimos a este inescrupuloso comerciante en lechería que salga. Cuando nosotros comencemos a sacar esposado a esos comerciantes inescrupulosos que juegan con el estómago, el hambre del pueblo, yo le aseguro a ustedes que eso se va a parar. Porque aquí lo que se está jugando es a tumbar a un gobierno. Aquí no se está jugando a otra cosa. Recordemos que a ellos se les metió en la cabeza, muy mal asesorado, con muchas torpezas, porque por ahí decía Einstein, ¿qué te hace pensar? Que haciendo siempre lo mismo vas a tener un resultado distinto. Ellos, pues recordemos que leen poco, estudian poco, y se metieron en la cabeza que el camino para derrocar a la revolución bolivariana era el de tratar de hambriar a nuestro pueblo. Pero nuestro pueblo cada día los conoce más. Y lo que han logrado es el repudio colectivo, incluso de sus propios seguidores que en algún momento les aplaudían. Ustedes lo ven en las redes sociales. No existe ningún pseudo-dirigente de oposición que tenga quórum. No lo existe. No existe porque la gente abrió los ojos y dijeron, estos eran los que pretendían acabar con la revolución. ¿Y qué nos ofrecían? Hambre, miseria y doblegarse ante un imperio para hacer lo que el imperio quisiera. Yo creo que aquí los venezolanos y venezolanas lo que queremos es tratar de hacer nosotros, nuestro país próspero, con las decisiones de todas y todos los venezolanos, porque para eso somos inteligentes y para eso estamos trabajando. Un elemento fundamental, y usted integra también esta Comisión de Cultura y Recreación, entiendo que ese es el nombre de la Asamblea Nacional, quizás este ambiente de bienestar económico que se está avanzando, quizás de cierto alivio y de avance, se ha visto en diferentes ámbitos de la economía, pero sin duda el tema de la recreación y el esparcimiento también. El tema, y sobre todo después de la pandemia, los parques nacionales, el tema de los teatros, artistas internacionales que vienen. La reactivación del espectáculo. ¿Cómo evaluó usted eso? Porque vemos nuevamente, por cierto, el tema de los teatros. Muchos que se habían ido, estos que hacen teatro, y están regresando. Porque también recordemos que existen artistas dignos y también existen artistas indignos, porque cuando una persona dice que en un país hay que tirar bombas para que los venezolanos y venezolanas exploten, cuando un artista que se supone que es para todas y todos y es un promotor y embajador de la paz, pide intervenciones sin importarle que mueran niños y niñas, y después muy caretabla, viene aquí para ganarse los dólares que no se ganan afuera, mira, de verdad que esas personas no merecen el respeto de nadie. Ahora, es muy bueno ante el mundo para que el mundo vea que en esta dictadura puede venir quien quiera, incluso aquellos que nos atropellan, nos insultan y le faltan el respeto al gobierno nacional. Ahora también hay que ponerle la lupa a todo esto. Si bien es cierto que son empresarios privados que tienen todo el derecho de traerlos a artistas y todo el público venezolano que tenga cómo ir puede hacerlo, también tenemos que meterle la lupa a esas diferencias de precios que existen aquí con respecto al mundo. A mí me llama la atención en estos días, por ejemplo, un algatañón, artistas de ese nivel que de pronto en Miami no cobran más de 100 dólares, pero aquí cobran 4 y 5 y 6 veces más y lo pagan. Estaba viendo cuando venía un cuche que decía Noel, uno que cantaba en Sin Bandera. Bueno, me dicen unas personas que estuvieron en Miami en un centro de esos nocturnos viéndolo y la entrada para ver a ese señor eran 20 dólares, pero ahora lo mejor viene aquí y quieren cobrar 500. Esas son las distorsiones que nosotros de alguna manera debemos corregir. Así es, así se están desarrollando los Army Games. Esto es en el Estado, Lara, siempre dejando nuestro tricolor bien en alto. Bueno, aquí nos acompaña ya hacíamos ese balance con Roberto Masuti y el tema de cómo se va desarrollando, ¿no? El tema del espectáculo, la recreación. Tú lo hablabas muy bien justamente acerca de que, bueno, mucha gente que se había ido, regresó, ahora sí me presentó en teatro, se va reactivando este tema. La Asamblea Nacional, un poco hablar acerca del balance con respecto a aquella del 2015. Bueno, del cielo a la tierra. Imagínate tú, una Asamblea Nacional que estuvo al servicio de un golpe de Estado continuado durante cinco años, donde la ley que propusieron fue privatizar la misión vivienda y prohibir celulares en las penitenciarías. De resto no hicieron nada más. Y gracias a Dios no lograron hacerlo de la privatización de la misión vivienda. Pero nosotros, cuando uno hace el balance, en los primeros 18 meses de trabajo que tenemos dentro de la Asamblea Nacional que preside el doctor Jorge Rodríguez Gómez, te das cuenta de que el cambio fue del cielo a la tierra. Hemos aprobado más de 50 leyes. Ayer, por cierto, hubo la sesión extraordinaria donde se aprobó en primera discusión la ley de armonización tributaria. Que paguen más lo que tengan más y que paguen menos lo que tengan menos. Todo en función de una recaudación tributaria más eficiente para, justa sobre todo, para la reinversión social. Es decir, mira, nosotros en la Asamblea Nacional creo que hemos cumplido y hemos honrado la confianza que nos dio el pueblo de Venezuela cuando dijimos que íbamos a rescatar a la Asamblea Nacional para ponerla al servicio del pueblo, para ponerla al servicio de la soberanía nacional y eso es lo que hemos estado haciendo. Hay todas las leyes que se han aprobado precisamente pensando en el bienestar del pueblo y en esa recuperación del bienestar social. Para nadie es un secreto que los que estamos en la Asamblea Nacional, que somos los 256 diputados y diputadas patriotas, más los diputados y diputadas de las distintas toldas políticas, bueno, llegamos nosotros sobre todo a hacer las cosas bien, a hacer las cosas como se tenían que hacer y a darle respuesta a Venezuela. Una Venezuela que estaba huérfana legislativamente. Una Venezuela que tuvo a una Asamblea Nacional para agredirla y ahora tiene una Asamblea Nacional para defenderla. Diputado, estamos en el último trimestre de este año 2022. Qué rápido pasa el tiempo. Qué rápido pasa el tiempo. Qué vislumbra usted dentro del Parlamento venezolano para lo que queda para estos últimos cuatro meses. Tenemos ahorita una pausa, regresamos ahora en septiembre una vez más, después de 18 meses continuos de trabajo. Quedan muchas leyes en primera discusión que vamos a aprobar. Por allí en la materia que nos compete a nosotros dentro de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación tenemos la ley del cine que estamos revisando, tenemos la ley de fotografía y tenemos todavía una deuda pendiente que es con la del patrimonio cultural de la nación. Es decir, nosotros no nos hemos dormido en los laureles. Creo que pocas veces, rara vez no recibimos en nuestra Comisión Permanente de Cultura, que es todos los días miércoles en la esquina de Pajaritos, a nuestro pueblo. A los distintos sectores que hacen vida en el arte y la cultura. Los escuchamos. No es una Comisión Permanente de Cultura que se encierra entre cuatro paredes y nadie sabe lo que pasa allí. Nosotros estamos trabajando de mano, de la mano de todos aquellos sectores involucrados en la cultura que es el camino para construir realmente un sistema cultural, artístico, robusto, fuerte, consolidado. Y en eso estamos. Y no vamos a desmayar. A ver, Roberto, diputado, hacerle una pregunta. A propósito del tema de la cultura, de la masificación de la información y de espacios, por ejemplo, como las redes sociales. ¿Qué opinas tú acerca del tema de las redes sociales? En algunos países se ha hablado o inclusive se censura. Twitter muchas veces censura también. ¿Qué opinas sobre ese debate que se da en las redes sociales en la actualidad, que es donde también se usa para atacar, para vilipendiar, para amenazar inclusive a personas? Bueno, mira, yo lo que sí creo... No creo en que tengamos que censurar. Lo que creo que tenemos que controlar es el tema de la falta de respeto, de las agresiones, de las amenazas. Recordemos que hay veces que una persona puede decir tal o cual cosa y él cree que es libre de hacerlo, pero detrás de esas palabras pudieras tú estar incitando al odio, a la violencia, incluso hasta la muerte. Eso es lo que no se puede permitir. Lo que ocurrió, por ejemplo, fue una periodista que se encuentra en la gusanera mayamera, Carla Angola, que tiene una orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque, bueno, públicamente incitó al odio, a la violencia y al magnicidio. ¿Vamos a permitir eso? Porque recordemos que cuando estuvo Obama de turno en la Casa Blanca, un joven de 18 años, por hacer un mal chiste alusivo a que habría que salir de Obama, le llegó el FBI a su casa y estuvo un año preso, nada más que por un mal chiste. Entonces, ¿por qué aquí en Venezuela nosotros tenemos que soportar que quien se crea con el derecho de vilipendiar, de insultar, de humillar y de provocar odio en contra de esa persona? Y a nombre de la libertad. ¿Cuál libertad? A veces creo que más bien tenemos un libertinaje aquí. Y las cosas, si no tenemos reglas, caen en el caos, en la anarquía. El tema de Airene es una matriz de opinión montada por medios de comunicación. El tema de Airene, yo estoy seguro que es un negoción. Allá está metido TN, está metido allá, todo noticia. Yo estoy seguro que es un negoción, porque tú no te das cuenta que está hasta producido. Yo creo que están hasta las cámaras, las luces y todo. Los youtubers. Sí, sí, sí. Y es un negoción. ¿Qué está detrás de eso? ¿Quiénes lo pasan? Los conocidos coyotes, porque esa gente no llega ahí sola. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Quién los engaña? Ahí salió este personajillo triste, gris de la historia, George Story, James Story, diciendo aquellos que crucen el Darién no vayan a creer que por eso van a poder entrar a los Estados Unidos. O sea, ya se los dijeron, se van a morir ahí. Ojo, y les está pasando, les está pasando. Pero ¿por qué eso estaba pasando? Porque lamentablemente hubo un grupo de compatriotas venezolanos y venezolanas que cayeron en la trampa de la desinformación, de la inoculación de odio, de la desesperanza, y creyeron el cuento que les metieron por esos medios inescrupulosos, donde le dijeron que aquí no había futuro, que esta Venezuela se había perdido y que había que salir huyendo. ¿Huyendo de qué? ¿Huyendo de tu confort, de tu familia, de tus seres queridos, de tu casa, de tu hogar? No vas a estar en ninguna parte mejor que en tu propia casa, en tu propio hogar. Y si tú eres capaz de ir a otro país a lavar baño, a hacer el delivery, a hacer esto, a hacer aquello, a hacer lo otro, hágalo aquí en Venezuela. Por ahora no se está regresando, hay una reconocida que en Miami que hacía la entrega de delivery, ¿no? Y el trabajo honra. Yo se lo dije una vez a una actriz conocidísima, muy querida, que fue en algún momento aquí en Venezuela, la vi un día repartiendo cajas. Trabajo digno, trabajar siempre dignifica el ser humano. Pero yo digo, ¿y por qué si eres capaz de repartir cajas allá, ven a repartir aquí, aquí también te vas a ganar los dólares que se supone que te estabas ganando allá? Porque es muy triste cuando uno ve gente que viene aquí, agarra cuatro churupitos, pero entonces van para allá a gastárselo otra vez a los brengos. ¿No estarían mejor aquí en su país? Yo creo que sí. Es cuestión de que la gente entienda con conciencia que más allá de las diferencias políticas existe un punto de encuentro, como siempre lo digo, que se llama Venezuela, que es nuestra casa, y que en este techo, debajo de él, todas y todos cabemos con respeto, con tolerancia y entendiendo que en la diversidad cabemos. Y en todos estos años que hemos vivido tan convulsionados, diputados, ¿usted cree que estamos ahorita en este punto de encuentro? Mira, yo creo que es una buena oportunidad, es una muy buena oportunidad de reencontrarnos. Están abiertas las oportunidades. El gobierno tiene las manos abiertas desde hace años, todas y todos lo hemos visto. Pareciera que ahora hay mucha gente... Parte de nuestro despliegue de Somos Venezuela no es solamente en la construcción de un poderoso movimiento, no es solamente en la captación de nuevos activistas, también es eso, en la siembra amorosa, donde entendamos que aunque a usted no le guste el gobierno, si es posible que nos entendamos, si es posible que trabajemos en conjunto para que juntos podamos hacer esa Venezuela próspera porque no hace falta más gente que llene la cabeza de odio de los demás. Lo que hace falta es sembrar. Sembrar la conciliación, que es la única fórmula para construir. Tú no puedes construir en el caos ni con el odio. Se construye en el escenario del amor. Gracias, diputado Roberto Nisuti. A ustedes, muchas gracias. Aunque no haya querido que yo le entrevistara, pero bueno. No, sí, muchísimas gracias de verdad, Café de la Manana. Gracias, diputado. Y gracias a todo el pueblo de Venezuela por seguir confiando en la revolución bolivariana y por entender que esta es una tarea de todas y de todos. No lo dejemos, que inescrupulosos vuelvan a atacar. Próximo alcalde Baruta. No, no diga eso. No, 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 no. No lo pedimos. Siempre con una sonrisa, el que ahora bien le va bien. Pasen todos un feliz fin de semana y nos vemos el lunes. No, no digas eso, pobrecito.